...hue algo alcohólico, pero le metes una cantimplora y dices que es agua, así que Twitch ya no te banea. Hashtag life... lifehack. Joder, macho, ¿pero se teletransporta o qué pasa con este men? Bueno, es que poner una carta de eso puede ser un poco problemático, chicos. No sé si lo puedo hacer. O sea, es que... En una de esas me engancharía Twitch, tío, y no me puedo arriesgar a un baneo del canal, ¿sabéis? No debería. Vale, aquí es donde tengo que utilizar la llave. Sí. ¡Vamos! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre, tío! ¡Ay, mi madre, tío! ¡Ay, mi madre, tío! ¡Ay, mi madre, tío! ¡Y se murió! ¡Manolín el tijeras, se murió! ¡Manolín el tijeras! Se fue para el lobby. Se murió, se murió. Yo creía que iba a durar más. Yo creía que era un villano que duraba durante todo el juego, el pavo este. Ahora me decís, no, no, luego resucita y yo. Ok. Vale, aquí hay un ordenador para hacer unos streams bien riconudos. Vale. Team Player Award. Empleado del mes, ¿no? Sí. El típico premio norteamericano de empleado del mes. ¡Hola, ramen! Primera vez en Outlast. En el primero, yo, este Outlast yo lo he visto en Gameplays. ¿Vale? Lo he visto en Gameplays. Pero no lo he jugado nunca entero. Y el Outlast 2 lo jugamos hace un par de meses. Así que, bueno. Vengo un poco más curtido. Pero esta es la primera vez que lo juego entero, el juego este. Es muy confuso, Legolas. Este juego es confuso, ¿eh? Busca eso también. Busca al Padre Martin en el exterior. Este juego busca eso también, ¿eh? Que el miedo que pases o el agobio sea un poco porque no sepas a dónde hay que ir y demás. Que los objetivos no estén claros. ¿Sabéis? Es también una herramienta que utiliza. Hablando de Legolas, ¿dónde está Frodo y tal? Hablando del Señor de los Anillos, tío. Esta mañana me he acordado del Señor de los Anillos la Guerra del Anillo. Que no sé si conocéis el juego. Pero es un juego de hace un montón de años. Que era como Warcraft 3, pero del Señor de los Anillos, ¿vale? Y me he acordado del juego y he intentado... Me lo he descargado. He intentado traerlo, pero... Para algún directo retro o algo así. Pero es imposible, tío. El tema de compatibilidades se vuelve loquísimo. Manía persecutoria. Mucha suerte. Hace poco me acabé el segundo en la Switch. Lo sentí muy lineal en comparación de este que tienes varias partes hacia donde ir que te pierdes. Señor Walsh, acepta la dimisión inmediata del enfermero 531920, David Annapurna. Y procésalo como paciente del monte Massif para tratar su manía persecutoria. El tratamiento debe continuar hacia su defunción. Gracias, amigo. Rick Trager. Y más D de Murkoff. Annapurna no es la desarrolladora que hace el juego. Annapurna Entertainment. ¿No es la desarrolladora de Udlast? Annapurna. Ese juego está chido. Sí. Señor Sanillo es la guerra del anillo. Era un muy buen juego en su momento. A ver, tampoco es que fuera la hostia. El mismo año salió la batalla por la Tierra Media. Le comió la tostada. Pero... Pero es un buen juego. Son buenos RTS los dos. Los Amnesia son juegazos. ¿No los has jugado? No. Yo de terror, tío, estoy bastante virginal en muchos sentidos. Estoy jugando juegos de terror realmente porque estoy jugándolos con vosotros. O sea, yo estos juegos nunca los jugaría solo porque me dan miedo. Básicamente porque me dan miedo. Los que lo hacen son Razz Barrel. Pero ¿no hay una desarrolladora que es Annapurna? ¿Me suena a mí? La batalla por la Tierra Media es mejor juego. Pero la guerra del anillo no era mal juego de otras maneras. La batalla por la Tierra Media habrá que jugarlo otra vez aquí. Me gustaría volver a traerlo, tío. Y no sé, investigaré lo de la guerra del anillo. Más que nada por traer contenido retro. Ya sabéis que a mí me gusta de vez en cuando traeros cositas retro y tal. Porque, oye, está entretenido jugar a juegos de hace un montón de años y tal. Ver cómo ha habido una evolución en el mundo de los videojuegos y demás. Vale, tío. Pero... Pero ¿por dónde? Ah, por aquí. Si está abierta la ventanuca. Guau. God damn. Conecte al sistema de aspersores. No, es un juego de... Es un RTS. De estrategia en tiempo real. La batalla por la Tierra Media. Hay dos, de hecho. La batalla por la Tierra Media 1 y 2. Y el segundo tiene una expansión sobre el Rey Brujo. Pues supongo que en algún momento lo retomaré, Dragon Age Inquisition. Lo que pasa es que es un juego que me gusta, pero tiene cosas que me aburren un poco. Se me hacen un poco tediosas. Creo que a todo el mundo, ¿no? En ese juego, pero... Sin más, es un tema personal mío. Panfleto de desorden de estrés por proximidad psicopatológica. Si ves cosas, dilo. El desorden de estrés por proximidad psicopatológica, Der, Dep, no es motivo de vergüenza. Habla con tu supervisor para recibir ayuda a un consejero de éxito de Murkoff. El juego que más te ha aburrido que a otros les ha gustado. Hombre, yo diría que League of Legends. Fácilmente. Fortnite. Fortnite fue un juego que jugué una partida y dije... Ni fu ni fa, ¿sabéis lo que os digo? Quizás hay que jugar más, puede ser. Minecraft no. Minecraft jugué algo más y entendí por qué le gusta a la gente. ¿Sabes lo que te digo? O sea, entendí la dinámica. Dije, vale, esto le mola a la gente por esto, esto y esto, ¿sabéis? Albion Online no es mal juego, ¿eh, Daniel? Ahora que lo pones por ahí. Albion no es un mal juego. Lo que pasa es que es lento. Tiene una progresión lentísima. Lo jugué también Albion Online en algún momento. Abrir válvulas. Tío. Otra vez que está aquí. Cosas pendientes, te debo. Te lo voy a decir, las cartas que tengo pendientes, Dani, dame un momentín. Esto lo tengo que completar. Aquí hay una que tengo que completar. Esta la voy a completar ya. Esta también. Vale. Vale, te debo. Bueno, la del WoW y el directo de 10 horas. Que esos los haremos el mismo día. Y luego debo un 1 contra 1 en el H a Magni y dos selfies. Uno a Dani y uno a Edi. Eso es lo que debo. De String Loops. ¿Has jugado a Lion? No. No. Sí, el mundo abierto de Dragon Age Inquisition es que no le sentaba del todo bien. Un poco raro, tío. O sea, a mí se me hacía raro. Es un juego que me gusta el universo, pero el gameplay no me termina a mí de enganchar demasiado, ¿sabéis? ¿Hards of Iron 4? Sí, pero no he traído nunca una serie. A ver si en algún momento me da por traer algo. Sí, pero no he traído nunca una serie. Vale, ¿por dónde es, tío? Por ahí estaba una válvula. ¿Y la otra? Vale, aquí es donde estaba la que hemos activado. Pregúntase de si sacas algo del stream. He visto varios streamers que tenían trabajos aparte de Twitch y por la pandemia se han quedado sin trabajo y en Twitch no sacan mucho y han dejado de streamear para buscar otras opciones. Que si hago dinero, ¿quieres decir, ramen? Sí, hago dinerillo. Tampoco para vivir. A mí no me da para vivir. Pero bueno, me paga viajes, vicios y demás. Todo eso sí que me lo paga lo que aquí gano en Twitch. Mucho de lo que gano también lo reinvierto muchas veces en el canal. ¿Sabéis? Tienes dos Maseratis. 2.000 euros al mes. Hombre, yo conozco gente que gana 2.000 euros al mes con Twitch. Que no estoy hablando de Willy Res. Ni de Alex el Capo. Estoy hablando de gente que le ven 100 personas de media. ¿Sabéis? O 200. ¿Sabéis? Hay gente que gana mucho dinero en Twitch. Lo que pasa es que hay que buscarse las mañas, ¿sabéis? No es solo esperar a que la gente venga y te dé dinero, ¿sabéis? A veces hay que... Por ejemplo, el tema de streamloods que he puesto yo ahora en el canal. Eso está bastante bien. Luego hay otro tipo de cosas que también te hacen ganar más dinero. Patrocinios. Trabajar con X empresa, con X otra. ¡No! Hay gente a la que se le soluciona la vida. Twitch, quiero decir, que puede vivir de esto perfectamente, ¿entendéis? Yo no. Yo no, no. Ni me ve la gente suficiente. Ni... Ni le doy el... Ni mi tipo de contenido es el más... El que te hace crecer de manera más fácil, ¿vale? Hay otros tipos de contenidos que te hacen crecer mucho más fácilmente. Pues yo que sé. Minecraft, FIFA, Fortnite, League of Legends, Call of Duty son cosas que te hacen crecer, entre comillas, más fácilmente. Aunque luego la gente te ve por jugar a ese juego y no por... ¿Cómo dirías tú? ¿Sabes lo que os digo? Porque a mí al final venís a verme muchas veces más por verme a mí que por verme jugar. Porque por habilidad no va a ser. Vale. Busca al padre Martin en el exterior. Tiene que volver a la cafetería. Yo te seguí seto el día que jugaste al NBA. El NBA también es un juego que tiene un nicho más pequeño en la comunidad hispana, pero también funciona bien. Twitch, YouTube y todo esto, si lo quieres tener a largo plazo o si quieres hacer algo aquí a largo plazo, tienes que buscar crear una comunidad. ¿Qué es lo que yo hice aquí? O lo que intento hacer aquí. Ya llevo tanto rato jugando que ya no me asustan. ¿Os habéis dado cuenta? Ya es como, bueno, ok. Otro puto loco. Al fin y al cabo, si haces algo bien, si te puede pagar por ello, ya sean 5 euros, es como que va a dar el bar a tomarse algo. Ya sabes, al final el socio. Sí, ese sí. Tal cual. Tal cual. El exterior. Busca al padre Martin. Vaya por Dios. No veo nada, tío. No veo nada. Por cierto, chicos, dos horas de directo. Aquí seguimos sobreviviendo. Hola, metanol. Pues llevamos dos horitas de directo, nos queda una. En principio. Así que eres bien recibido. Vale, documentos. Nuestra propia caballería. Ni siquiera sé cómo te llamas, pero he empezado a considerarte alguien de mi familia, mi Paul. Espero que no te importe y espero que no cedas a la vanidad de la autocompasión, el miedo a pensar de que sufres más que todos los demás. Todos debemos pasar por eso y tú prácticamente has terminado. El único camino que permite llegar al cielo es la cruz y todo hombre necesita a otro que le ayude a clavar los clavos. Estoy aquí para ti. Estoy esperando. ¡Necro Digimon! Bienvenido, bienvenidas al canal, amigo, amiga mía. Espero que lo pases muy bien por aquí. Tu nick mola a niveles exagerados. Es que no veo nada, tío. Es que este juego es súper oscuro, tío. Es que es muy oscuro, tío. A ver, que lo busca, ¿no? Para agobiarte, pero esta puerta necesita llave. A ver qué me cuenta Alexis. A mí al menos me encanta tu forma de streamear, porque en otros lados solo estoy gritando, creyéndose gracioso siempre. La mitad de las veces es como, ya, ya, sé lo que dices. Sí, sí, eso. Bueno, hay gente a la que le gusta eso, ¿no? Y bien. Aquí en el canal hacemos otro tipo de... Yo siempre he intentado hacer otro tipo de contenido. O sea, yo... Yo el contenido que veis aquí... Yo no tengo ningún personaje. Yo soy así en la vida real. ¿Sabéis? Tampoco... Soy yo jugando a Loatlass. No tiene más misterio. Coño, Loatlass. Hombre, Zaranadon. ¿Qué tal todo? Estamos aquí sufriendo como unos perráncanos del demonio. Uno pa' uno en un partido de baloncesto. Menuda reventada me pegarías. A mí me gusta mucho el básquet, tío. Pero tampoco es que sea especialmente bueno. Tío, no se ve nada. Por aquí no era. Por aquí no era. Esto está cerrado con candado, además. Vale. Pues ahora mismo, tío. Más perdido. Más perdido que un pulpo en un garaje. Ah, aquí está la llave. Hombre, ya entiendo. Vale. Vale, ahora podemos abrir... La puerta, que no sé muy bien por dónde estaba. Porque esto es... Caótico. A más no poder. Aquí. Abre, abre. Ok. Vale. Nada más ver el Outlaws me da frío, tío. Pues a mí me gustaría que me diera más frío. Porque hace un calor del diablo estos días, eh. ¿Qué cojones? ¿Qué era eso? Chicos... Un fantasma. Un demoni. Un demoni. Dice Dani que no era un fantasma. Que no hay fantasmas ni demonios en este juego. Bueno. A mí eso me ha parecido un fantasma. O era una visión de este pana que se está volviendo loco. El del Outlaws 2 estaba bien girado de la cabeza. Así que no me extrañaría. ¿Vale? Parkour, eh. Madre mía. Se ha convertido en Assassin's Creed esto. Asesinos, credo. Manicomio. Hablando de manicomio. ¿Alguna vez habrá que jugar al Batman Arkham Massium? Ya voy tranquilo. Solo es otro loco. Ahora ya se me ha pasado eso, eh. Estoy otra vez más tenso. Esto y otra vez más tenso, macho. ¿Por qué está todo cerrado todo el rato, tío? ¿Y cómo esa cámara sigue grabando después de que hayan caído 80 litros de lluvia encima? Cámara waterproof, eh. Tengo que salir. Aquí hay un chaval. ¿Y este compa? ¿Y este compadre? Sin pantalones ahí. Vale. Por aquí. Esta zona, tío, es más abierta, pero aún así mucha tensión, eh. Me da menos presión que las zonas interiores, sinceramente, porque las zonas interiores me dan mucha presión. Ok. Ok. Vale. Yo creía que iba a tener que entrar, tío, pero no. Parece ser. Tío, pues ahora mismo no sé por dónde tengo que ir, chicos. Estoy un poco perdido. Me has perdido que un pulpo en un garaje ahora mismo. Jugar al Outlast le da hambre a un pariente tuyo, Metanol, pero... Pero qué parientes tienes tú, compadre, pero... Como hambre, tío. No puedo entrar por una ventana o algo así, en plan fanfic. Más perdido, tío. Oye, amigo, ¿sabes por dónde se entra? No parece tener mucha idea. Aquí hay una pila, eso sí. Hola, Zaira. ¿Qué tal todo? Tío, este juego del demoni es por aquí. Vale, por aquí podemos entrar. Dime que por aquí se puede entrar. No se puede. No se puede y viene el gordo, tío. Viene el gordo a reventar. Se le oyen las cadenas. Sube, 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 sube. No sé dónde estás. Ah, vale, vale, estás en el saliente. Hola, amigo, ¿sabes por dónde se entra? Ahora mismo, visión 0%. No sé qué estoy haciendo. Literalmente que no veo nada. Sube, a ver. Claro, pero... ¿No puedes subirte al saliente y atravesar eso? Lo suyo sería que hiciera eso, ¿no? O me estoy rayando yo mucho. Le estoy pidiendo mucho a las habilidades de este men. Estás esperando al gordo en una pose provocadora. Ya veo, ya. Es que este juego tiene zonas, tío. Que de verdad... Me... Me desconciertan muchísimo, ¿sabéis? Nunca sé por dónde hay que tirar ni nada. Y es como guau. No es Alexios, bro. Qué tristeza. Ojalá fuera Alexios, tío. Si fuera Alexios, ya habría terminado con toda la historia. Vale, por aquí no se puede tirar. Tiene que ser por el otro lado. Amigo, se tenía que subir así, no de la otra manera. Vale. Ok. 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 Vale. Vale. Ahora ya podemos atravesar la otra zona. Que digo yo, con estas habilidades de parkour yo no sé cómo no te escapas saltando de valla en valla. ¡Tío! ¡Hombre, una pila! Pues mira, muy bien. Tenemos solo dos, ¿eh? O sea, que ojo. Tío, aquí ya es que no veo nada. O sea, en esta zona ya es literalmente el no ver nada. ¡A ti sí que te veo! ¡A ti sí que te veo, amigo! ¡No! ¡No! ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Podemos entrar por la puerta? No, seguro que no, como siempre. Nunca se puede entrar por la puerta. ¡Ah! ¡Qué bonito esto, ¿no? ¡Qué bonito! Pues sí, la verdad. ¡Acogedor! Yo creo que queda bastante acogedor, ¿no? Bastante bacano. ¡Ah! Vale. Hemos entrado a otra parte, tío. ¡¿Qué bonito! Tú escuchaste el wall, ¿no? ¡O. Estás empezando a entender, pero todavía no se puede. Chayご, Abraham tuvo que tirar sus ojos en la Pero rap Rules... ¡Ah! ¡Con este caso! ¡стро quería una respuesta! ¡Imagasyo está en油! ¡Ah! ¡H Ek! Vale World Rider ¿World Rider qué es? ¿El fantasma que hemos visto? ¿O la visión esa que hemos visto? Vale Aquí hay un tipo con un palo Básicamente yo con 7 años Vale, una pila Y en el 2 ¿Os acordáis que nos sobraban las pilas, tío? Aquí me faltan y en el 2 me sobraban Esto está cerrado Pero por aquí sí que se puede subir Sí que se pueden utilizar las escaleras ¡Ay! ¡No llegas! ¡No me jodas que no llegas! No me digas que no llegas ¿Cómo se puede ser así? ¡Ah, sí! Vale, digo ¿Cómo no vas a llegar, hombre? Vale ¡Vale! ¡Tú puedes cruzar desde el otro lado! Vale El cura, tío Es bueno, entre comillas Pero no me fío de él Un pelo Si os soy sincero No son duraces las pilas, ¿no? Se gastan echando leches Bueno, también es que os digo La visión nocturna gasta un montón de pila Mucha navaja, ¿eh? Aquí no hay nada, ¿no? No Una pila Un fusible para la tolva de la lavandería Un fusible Vale ¡No, hombre! ¡No! ¡No, hombre, no! Fatal Fatal, tío ¿Quién se ha fiado en un cura? Esa es otra Esa es otra Esa es otra conversación, sin duda Vale, me faltan los fusibles, entonces Hay que conseguirlos Hemos conseguido uno antes Pero nos faltarán otros dos Alguien es peligroso si tiene un machete en la mano, Setokun Sí, la verdad ¿No? ¿ widely Está De ¿Dónde estará el otro fusible, hermano? Vale, aquí es donde... Ya Es un poco laberíntico todo, tío Este juego lo que más me desagrada, tío, ya os digo Es lo laberíntico que es Que no sabes dónde estás en ningún momento Es todo un caos Que es lo que busca el juego, ¿eh? No me entendáis mal Quiero decir, desde su punto de vista está increíblemente bien hecho Porque funciona ¿Sabéis lo que os digo? Funciona Pero qué tensión, tío Vale, tengo dos fusibles Falta otro Falta otro, tío ¿Dónde andará ese fusible? Por aquí, quizás Tiene toda la pinta Qué mal rollo, tío La buena crucifixión boca abajo, ¿no? Mi viejo dándole like a los memes de Twitter ¿En serio? Gracias, papá de Magni Fan de mi canal Y fan de los memes de su hijo Gracias, papá de Magni Madre de Dios Madre de Dios Tenía que saltar otro fusil de asalto ¿Te imaginas? Y se lía a tiros aquí este ¡Me voy a cagar en Dios ya, eh! Bueno ¡Buah! Sudores fríos, tío Bueno, sudores calientes Con este calorazo del demonio que hace Una llave ¡Joder, tío! ¡Claro, me muero, tío! ¡Claro, me muero! ¡Ah, tío! ¡Qué sufrimiento! ¡Qué sufrimiento, tío! Entonces ahora ¿Eso cae, tío? O sea, el cadáver de este men cae Y tengo que buscarlo abajo, ¿no? Entiendo ¡Basta, me mire! ¡Basta, me mire! ¡Basta, mi amor! ¡Hola, Lulu! ¿Qué tal todo? Bienvenida de vuelta, hija. Aquí estamos. Sufriendo un pelín. Un pelín nada más. Buscando por todos los cadáveres. A ver si hay... En particular una llave. Mira, aquí está. Llave de la tercera planta. Logro desbloqueado emancipado. Eso es el ascensor. Ha sonado como si fuera el ascensor, al menos. Ahí no llegamos. Documento. Wallraider y las pesadillas. Breve introducción a la mitología de Wallraider para el personal de apoyo de IDM. Corporación Murkoff. Solo para propósitos de apoyo o notación. No establezcan contacto directo con los pacientes después o durante la terapia. El Wallraider, también llamado ALP, MARA o SRAT, es una criatura demoníaca de origen alemán que atormenta a los durmientes. Se agazapan sus pechos y les impide respirar. Los durmientes despiertan aterrados, paralizados y asfixiándose. El término Nightmare, que significa pesadilla en inglés, procede de MARA. Este demonio no suele agredir sexualmente. Pero se sabe que bebe leche de los senos de las mujeres dormidas y sangre de los pezones de los hombres que duermen. ¡No, hombre, no! ¡Fatal! ¡Fatal, eh! ¡Ah, y esto está cerrado para mí! ¡Vale! Ahora podemos subir por aquí. Ya entiendo. ¡Vaya! Sigue la sangre. Este men ha saltado ahí como si fuera Alexios, ¿eh? ¡Dios! ¿Qué hace este neonazi? ¿Qué hace este neonazi? ¿Qué hace este neonazi? ¡No te creo! ¡Te tienes que caer en el peor momento, macho! Vale, ¿y ahora? ¿Qué hace este neonazi? ¡Ah, vale! Se puede subir por aquí. ¡Hola, Jota! Bienvenido de vuelta Estamos aquí Con demonios persiguiéndome Y en fin, muy chunga la cosa Está fatal Está fatal, no te voy a mentir ¿Por qué es tan oscura esta parte? Dios Es que literal que no se ve nada Bueno, todo el juego En todo el juego se ve algo O sea, es que no se ve nada Ninguna de las partes No es que sea algo en particular de esta zona Es en general Otro documento Me prometiste un jardín de Hemos dicho Un jardín de rosas ¿Cómo es posible que no recuerde el origen de esos cortes? Me duelen muchísimo Y eso que ya han pasado varios días El doctor Newhouse dice que es culpa mía Que mi subconsciente se resiste a la hipnoterapia Sin embargo, tengo ganas de curarme Tengo tantas ganas de curarme Que no entiendo cómo podría estar haciéndome esto a mí misma El doctor Newhouse dice que es otro de los síndromas de la histeria Que me causa el dormitorio Pobre Bruce Está sufriendo tanto por mi culpa He intentado con sutileza Preguntarle a la señora Jackson Si ha tenido problemas similares con su marido Pero detesta hablar de ello Su marido también ha encontrado consuelo en una mujer más joven Sé que los doctores tienen buenas intenciones Y que ahora que han unido al personal Esos hombres del gobierno Se han unido al personal Esos hombres del gobierno Estoy en las mejores manos posibles Solo tengo que tomarme las pastillas y dormir Espero tener sueños más agradables esta noche Terrible Terrible Kevin dice que soy la cosa más guapa del mundo Me siento realmente halagado Compadre Mi pana Kevin Vale por aquí está indicado con sangre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!